Y vámonos con Liliana Arriaga, mejor conocida como La Chupitos, porque se viralizó un momento donde a un familiar de peso pluma le pide una fotografía y este no reaccionó de la mejor manera. Entonces la gente al ver esto se fueron a defender o comentaron en favor de Liliana Arriaga, pero ya ella dice, oigan, tranquilos, así no fue la cosa, yo no lo sentí personal, no fue tampoco agresivo. Vamos a ver cómo le explica y ahorita lo comentamos. Hace unos días Liliana Arriaga, mejor conocida como La Chupitos, se hizo viral en redes sociales, un video donde presuntamente fue víctima de un desaire por parte del primo de peso pluma, el cantante Tito WP. Según se negó a darle una fotografía ante esto, la comediante aclaró la situación. No, nada, Kiefer, por eso salí a aclarar, porque tampoco se vale, ¿no? Que se vio como tal, pero realmente no fue así, no fue así. Yo ni quería foto, yo quería mi cómo. Y cuando dijo ya fue, ya fue, es de que ya se lo había acabado, ya se lo había acabado. No, no es cierto, fíjense, todos nos estamos en este medio, sabemos que ese tipo de eventos andas así. Yo sé que ahorita él anda en el top, en el top, igual que su primo, su pluma, entonces lo traían para ir para acá entre medios, entre qué iba a actuar, entre escenarios. Y yo me acerqué, exacto, a tomarme la foto y le dije, pero mi teléfono tenía. Entonces ya se lo tenían que llevar, pero no fue como ni grosería, ni yo lo tomé así, por eso me atreví a aclarar, ¿no? Porque pues el chavo, o sea, nada que ver, o sea, yo lo tomé así. Muchos lo tomé de diferente manera, pero realmente quien estuvo ahí, quien lo vivió, fui yo. Y quienes hemos estado dentro de todo este desmadre, pues sabemos cómo es el rollo, ¿no? Entonces, nada que ver con mi chiquito doble fe, hasta me acerqué más bien a pedir una feria, préstame una feria. Incluso algunos mencionaban, Chupitos, que hasta te había quitado la mano. No, veanme, tus manos están ocupadas con el vaso que traía, no me digan, es cuando dice, ya fue, ya, mija, ya fue como que te tardaste, yo quiero ver así, te tardaste, Chupitos, me tengo que ir, quiero ver que así se expresan los chavos, los modernos, ¿no? Ya fue, pero no, nunca me quitó la mano, se paró, se paró el chavo, o sea, lo que es, le digo, no hay que hacer f*** donde no esté. Y no, o sea, yo también digo lo mismo, voy a pedir fotos, no llevas teléfonos, pues también. Lo que es un hecho es que gracias a esta situación, muchos reconocieron tu trayectoria en redes sociales y te defendieron a capa y espada. Pues muchísimas gracias, se los agradezco mucho y también se me hacía injusto que los estuvieran atacando, porque te voy a decirles, yo, de verdad, ni cuenta mi gado, de verdad, Dios, mi sí, bueno, mis sobrinos, porque hasta te voy a decir algo, Tito, tuvo la gentileza antes de que pasara esto conmigo, mi hija había ido conmigo al evento, que sale, de 21 años, se los comento porque me imagino que son de la edad. Entonces ella le pidió una foto, el chavo iba al baño, igual así como lo vieron con su sequito y todo, y le dijo, ahorita regreso, y hasta mi hija dijo, ni va a regresar, se regresó a tomarse la foto, si me entiendes, pero como que tuve el tiempo y el espacio. Y luego me dijo, mami, yo ya vi a Tito, tómate la foto tú. Yo dije, ok, y era cuando ya se lo iban a llevar, ya me entendieron, o sea, no lo vi en forma grosera, como muchos lo vieron, o como muchos pensaron que fue la neta, no fue así. Pues ahí está, ya lo está diciendo la Chupito. Parece que buena onda, ¿no? El primo, que quién sabe qué haga el primo. Oigan, por cierto, ya va a estar más rápidamente, ya se armó la machaca junto a Radamés, Wanders, Casasola, el Borrego y el JJ, el próximo 17 de octubre aquí en la Ciudad de México para que también busquen sus redes y puedan obtener las entradas y saber exactamente detalles de horarios y demás, pero creo que está bastante bueno el elenco para ir a ver. Sí, 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 bueno. Y bueno, pues ya sabemos que no pasó a mayores para ella, ¿no? Si la involucrada dice que no pasó nada, pues no pasó nada, o sea, ella lo sintió bien, quiere decir que la energía, de repente por medio de la cámara se puede ver otra cosa, pero ella dice que no, pues ni cámara llevaba ya con eso, ¿no?